Miles de familias de diferentes estados de la república que vienen a trabajar en el campo algunas comunidades del municipio de Santiago, encontraron que este año las condiciones del campo son desfavorables y no tienen trabajo ni recursos para regresar a sus lugares de origen, así lo señaló el presidente municipal de Santiago, Sergio González. Ahorita me preocupa mucho la situación que estamos viviendo en una zona como es Otate, Caña del Tabaco, Villajuares, donde se perdió mucho producto, donde no hay empleo y tenemos cerca de 5 mil familias ahí que cada temporada desde hace 20 años vienen con esa ilusión de trabajo y yo estuve con ellos antier, antenoche, llevándoles despensas, pero me decía uno no soluciono el problema y es cierto, quiero regresarme a mi pueblo con mi familia y no tengo recursos ni para el pasaje, otros me decían, ¿qué voy a hacer a Oaxaca? Siempre yo me llevaba 5, 10 o 20 mil pesos con mi familia, hoy quiero irme a Sinaloa a trabajar, entonces te pones partido, ¿a dónde los mandas? El alcalde dijo que se ha solicitado el apoyo al gobierno del estado y van a proporcionar camiones para trasladar a estas personas que en su mayoría vienen de estados como Oaxaca, Guerrero y Zacatecas. Y estamos viendo eso con el secretario general de gobierno, que nos van a proporcionar unos camiones para trasladar a esa gente y mientras yo les decía la esperanza de nosotros, esa hoy es el frijol, que es la mano de obra que en 20 días primeramente dio, ya la tenemos en puerta para darles empleo, pero mientras que les vamos a sostener para darles de comer, traen niños chiquitos, lloran, quieren de comer, ellos no tienen la culpa y si estoy viviendo una situación muy difícil, que hay veces que se le cierra el mundo a uno, pero ahí vamos, estamos trabajando con la buena voluntad y lo poquito que conseguimos para estarles dando a ellos. Sergio Delgado dijo que los cultivos se vieron afectados por las lluvias y eso generó pérdidas en cantidad y calidad y lo poco que se pudo rescatar lo están vendiendo a precios muy bajos. Tiene información de esto el secretario general de gobierno, ya hablé con él, estoy en contacto, yo les llevé más de mil despensas, yo creo que posteriormente lo haremos mi esposa y yo el próximo viernes, pues a volverles a dar, porque hay muy poquito empleo, porque se echó a perder la producción. Nos llovió mucho, demasiado, sí hay, pero el precio, yo acabo de mandar un hijo a México, él me dice, oiga nosotros estamos vendiendo a 50, 70 pesos y llegaban de calidad hasta 200 pesos la mini caja de jitomate, entonces quiere decir que eso nos mató a nosotros, de que la lluvia nos pegó muy fuerte. Con imágenes de Carlos Elías, Janet Velázquez, Nvisión.